Si el ritmo te lleva mover la computadora cabeza y empezamos como bien. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Todas mis hiendas se mueven, mira el ritmo como los tiene. Argo música que entretiene, el mundo los quiere, los quiere. Me quedan bien. Todas mis hiendas se mueven, mira el ritmo como los tiene. Argo música que entretiene, mi música lo tiene fuerte, bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa, ma chévi, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta. Freeze, J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze, los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze, no les bajamos mal, me encaparan los besos, sopa lo inflame. ¿Y dónde está mi gante? Me voy a escuchar el arte. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, ruego. Esquino, esquino, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botella para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botella para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo aquí. ¿Y dónde está mi gante? Me voy a escuchar el arte. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, ruego. DJ Luciano. DJ Luciano. DJ Luciano. El campo de Comodoro Rivadavia. Hoy, hoy, hoy.